¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí estamos todos! ¡Buenos días! Odio esta canción, ¿vale? No lo sabéis, pero siempre al poner así que... ¿La odias? ¡Me encanta! Estamos andando por las calles de Gijón aquí, mi compañera, Belén y yo Y los demás han ido a desayunar ya Nosotros nos hemos quedado durmiendo ahí, todo gustico Lo que tocaba Sí, que nos acostamos muy tarde y había que descansar Y estábamos buscando un baresito, para tomar nuestro colacao Mira, va el Momo Y... Momo 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 Bueno Bueno, bueno Bueno, tenemos que decir, ya hemos desayunado Pero... Lo gracioso de este sitio Es que hemos pedido una tostada Una con mantequilla Una con aceite y sal, ¿vale? Y no había aceite Aceite ¿Por qué no hay en un bar aceite? ¿Por qué no hay en un bar aceite? No lo puedes ¡No! ¡Sin aceite! ¡No! ¡Pero bueno! No había aceite O sea, era como... Nos han puesto una madalenita pequeñita a cada uno A cambio de la... Con pepita de chocolate Con pepita de chocolate A cambio del aceite, creo yo Así en plan, ya que no hay aceite Les ponemos unas pepitas de chocolate aquí Con pepita de madalen a la boca ¡Pum! ¡Pum! Y un vaso de leche muy gracioso Así cuadrado Cuadraico Sí Un bar sin aceite Extraño Extraño ¿En qué mundo vivimos? ¿Dónde? ¿Estamos todos? Dejaré de posar, es un vídeo ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Saber y ganar. Saber y ganar. Saber y ganar. Alcoy, alcoy, alcoy. Ya hemos acabado de tocar hoy. Vamos a un sitio que nos han dicho de cenar. A ver si hidrita. A ver si hidrita de Asturias. A ver qué tal está. Y no, aquí estamos todos. Chavales, aquí están todos. Hey David, que guay. ¡Qué divertido! Tenemos que contar nuestras experiencias por fútbol. Caminados en una calle normal. Lo que nos va a pasar. Saber y ganar. Saber y ganar. Ganar, 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 ganar. Este es el rap de saber y ganar. Que se celebran. Ven, 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 ven. Pues eso, aquí está el grupo este de subnormales. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué tal vuestra primera actuación? Bien David, ¿este voto para qué sirve? No. Es madre. Madre y mochila. ¿Seguro que no es mochila? Mira el bro de gato guapete, hombre. Que luego me dice que no lo saco. ¿Ya? 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 David. Es un vídeo. Pero si es que es un vídeo. Aquí tengo a Belén. ¿Vale? Hemos cenado ya super guay. Hostia que oscuro está esto. Uy. Hostia que... Ahí están los demás. Mirad, chao. ¿Cómo hemos cenado? Super bien. El sitio ha estado chulo. ¿Os ha gustado? ¡Eh! 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 Están aquí todos. ¡Es un vídeo! ¡Es un vídeo! ¡Es un vídeo! ¿Es un vídeo? ¿Es un vídeo? ¿ es un vídeo? ¿Es un vídeo? ¿Y aилá? ¡ LUHA! ¡